En la gestión 2017, la escasez de agua se ha hecho más evidente en varios municipios del país por diversas razones, como la sequía, la falta de previsión y problemas estructurales que afectaron a miles de familias. El municipio de Sucre fue uno de ellos, con la reducción del caudal del canal de Cajamarca. En este momento, Sucre tiene una capacidad de compensación de la sequía por falta de lluvias, elaborada y construida mediante pequeñas represas que hemos terminado en la construcción y en este momento esas pequeñas represas ya están suministrando mediante un bombeo. En un intento de anticipar algunas acciones contra la escasez de agua, la empresa de Lapas presentó un plan de contingencia. Ante esta situación, se han realizado las gestiones directas con el municipio de Zabelo para viabilizar la apertura de la compuerta de las empresas de Tejahuasi para poder incrementar el caudal en el río Zabelo. El gobierno nacional anunció que en 2018, con la implementación de un sistema de bombeo de Fisculco que permitirá alimentar el caudal del río Zabelo. Se ha autorizado la licitación para el componente de la impulsión, el bombeo de agua de la zona de Fisculco, 200 metros, 230 metros aproximadamente que se va a bombear desde este lecho de río Fisculco hacia el canal Rabelo.